Quédese con Mario Ghibellini y una entrevista a Pedro Cateriano que usted no se puede perder. Gracias por acompañarnos, que tengan un gran día. Chao. Buenos días amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la entrevista política Pedro Cateriano, ustedes lo conocen, él ha sido presidente del Consejo de Ministros, tiempo atrás también congresista y además es un viejo amigo. ¿Cómo estás Pedro? Buenos días Mario, gracias. Para abundar en la presentación, además él tuvo un rol importante en la defensa del presidente Pedro Pablo Kuczynski durante el proceso, iba a decir anterior de vacancia porque parece que se viene otro y evidentemente no quedó satisfecho con la circunstancia de que después de eso y en aparente cambalache se hubiese indultado luego al ingeniero Fujimori. Pedro, todo indica que las mociones de vacancia que se están presentando, se han presentado ya en el Congreso, esas o alguna otra va a prosperar, es decir que se va a producir nuevamente en el Congreso, en el término, quién sabe, de un mes, una votación de vacancia. ¿Crees que es inexorable que eso ocurra y que terminen vacando al presidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, parece que así ocurrirá y ciertamente el panorama es espeluznante. Cuando dices así ocurrirá es decir que se va a votar, pero ¿crees que también el resultado de la votación ya está cantado? Bueno, eso en política... Es muy arriesgado. Y en la peruana más aún. Sí. Pero el ambiente a la tramitación de este pedido de vacancia o pedidos de vacancia, para ser más precisos, es totalmente diferente al anterior, ¿no? Es peor. Es peor, notoriamente peor para el presidente Kuczynski. Ya no era bueno el anterior, este de acá es como... Este pinta muy mal, el presidente está casi solo, no es como ha dicho, no sé si decir cínicamente o equivocadamente el día sábado, una persecución de los izquierdistas ultras, de los rojos, no es así, ¿no? El presidente acaso no se da cuenta que la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular están salivando desde que asumió funciones para vacarlo. El presidente Kuczynski no lee periódicos, no escucha la radio, no ve ningún programa de televisión. Ciertamente la situación es muy compleja. Pero, dices tú, todo puede ocurrir, podemos llegar a la votación y de repente... Pero hay probabilidades en este caso de que puedan vacarlo, ¿no? Sí. Con presidencia de eso, ¿tú crees, opinas que eso debería ocurrir, que ya así como están las cosas, le conviene al país que Vizcarra asuma la presidencia? A veces pronosticar resulta en la política peruana algo muy complicado. Por eso ya no te estoy pidiendo que pronostique, te estoy diciendo qué cosa piensas que conviene. Al país no le conviene bajo ninguna circunstancia una alteración de las reglas de juego constitucionales. El presidente Kuczynski fue elegido para cumplir un mandato que establece la Constitución. Y la Constitución establece un fuero especial para el presidente. El presidente es el único funcionario público que no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato. Y ahora se está empleando el mecanismo de la vacancia para reemplazar el de la acusación. ¿Por qué el constituyente estableció que durante su mandato no se le puede acusar al presidente? Salvo las causales específicas que señala la Constitución. Para que el presidente tenga estabilidad en el cargo. Uno de los problemas de la democracia peruana ha sido precisamente la inestabilidad política. Cuando no han tenido mayoría parlamentaria en los presidentes, el caso de Bustamante y Rivero, el caso de Belagunde en su primer gobierno, las dificultades que tuvieron Toledo en su mandato. Para terminarlo, sí. Para el propio expresidente Humala, García en su segundo mandato no tuvo ningún problema porque cohabitó con el fujimorismo. Hoy día que esa mayoría es tan notoria y no hay renovación parcial del Congreso, hay gran dificultad para que el presidente ejerza el derecho de disolución y ahora se interpreta de esta manera la vacancia, de alguna manera estarían distorsionando... Están forzando la figura, dices tú. Exacto, y están distorsionando el sistema presidencial o semipresidencial que establece la Constitución. Pero alguna función habría de tener la incapacidad moral permanente, porque si no, no la colocaron ahí. Se ha rastreado moral como sinónimo de problemas cognitivos. Bueno, pero lo que está interpretando o tratando de hacer el Congreso ahora es lo que existe en el sistema parlamentario puro, es decir, una censura. En el fondo es una censura porque se aplica un criterio subjetivo, ¿no es cierto? En el sistema parlamentario puro sí se puede presentar una moción de censura y cae el jefe de gobierno, pero en nuestro país el esquema, como es presidencialista el presidente, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por esa razón no existe el mecanismo del voto de censura que es distintivo del presidencial. Y tampoco existe la figura del juicio político o impeachment, como lo establece la Constitución de los Estados Unidos, que permitió durante su mandato acusar a Nixon y también iniciar el proceso a Clinton cuando le encontraron el tema de las aventuras con la señorita Levinsky. Así es. Pero salvado que fuese, digamos, Cuchingi, el problema quizás es que no es carmienta, digamos. Bueno, no es carmienta y también hay un cierto... Nadie dice que se va, digamos, ya ok, aquí obturamos y seguimos para adelante sin más problemas porque sigue saliendo información y la legitimidad del gobierno sigue adelgazando. Sí, bueno, así como salía información respecto a Alan García en su primer mandato, como salieron los narcoindultos durante su segundo mandato y nadie en ese momento se le ocurrió decir hay que vacarlo a García por incapacidad moral. Porque no se veía además la puerta política, por dónde podía se ocurrir. Porque esta forma de hackear, digámoslo así, políticamente al presidente nunca ha sido empleada por el Congreso. Ahora el Congreso quiere, a ver, forzando, malinterpretar la Constitución, pero finalmente primará el criterio político... De una mayoría, porque tampoco hay que echarle la culpa a todo el Congreso, ¿no? Sí, ciertamente. ¿Tú lo que tienes, o tienes la impresión de que, sobre todo, la primera mayoría está interesada en que esto se produzca para que termine plácidamente el periodo de gobierno quien herede el poder? ¿O para producir ya, digamos, una situación que suponga adelanto de elecciones? Bueno, acá ya han adelantado los fujimoristas que ellos quieren adelanto de elecciones presidenciales, pero ellos quedarse en el Congreso. Y esto implica... Vigas, hablan de que quede Vizcarra, porque me parece que tú no les crees mucho. Bueno, pero ingenuamente algunos creen que Vizcarra va a ser una especie de Superman para la política peruana, y yo lo dudo. Entraríamos, así como ingenuamente muchos aconsejaron a Kuchinsky diciéndole indultas a Fujimori y se te acaban los problemas. Y vemos que ingenuamente cayó en ese juego Kuchinsky. Creer que Vizcarra va a tener las capacidades para manejar el país en un ambiente de inestabilidad absoluta de aquí a finales del gobierno, y ya ha demostrado como ministro de Transportes y Comunicaciones que tampoco es un as de la política nacional, por decirlo de alguna manera. No, terminó renunciando después de los avances y de los sesos sobre Chinchero. Y de las acusaciones que formuló este propio Congreso. Entonces, ¿tú crees que el Fujimorismo lo que quiere es precipitar elecciones presidenciales? No, el Fujimorismo quiere... Tú lo salvaste, ahora vas a ver cómo te doy el vuelto, cómo pagas la cuenta. Es decir, lo salvaste, no me informaste, hiciste tu arreglo político con él, me quebraste el partido... Me dejaste como mala hija. Me dejaste como mala hija. Ahora vas a recibir tu merecido. Entonces, claro, esto también implica... Hay varias facturas por pagar. Y varias lecturas. Este es un ajuste de cuentas con varios. Y creo que la señora Keiko Fujimori quiere pagar en esta oportunidad al contado. Le quiere pagar a Kuchingi, le quiere pagar a Kenji, y le quiere pagar a sabe Dios quién. Pero entre otras cosas, este panorama implica una noticia o una advertencia a los otros que están en cola. A los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que están siendo acusados, a pesar de que la Constitución señala también muy claramente que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen inmunidad, es decir, no responden ni penal, ni civil, ni administrativamente por sus actos o votos, ahora, si se cargan a Vizcarra, será más fácil hacer lo propio con el Tribunal Constitucional, y luego con el Fiscal de la Nación, y ya las cámaras del caso Odebrecht estarán dirigidas en PPK y probablemente en todo lo que ocurra, y no en otras partes. ¿Quién más está emitiendo factura en estas circunstancias? Keiko Fujimori ya la describiste nítidamente. Hay otro sector político, otro líder o lideresa política que está... Bueno, yo creo que no tiene el total de la factura, pero por lo menos algo elige Bea Lan García, naturalmente. Aunque en estos últimos días son sorprendentes las declaraciones de algunos dirigentes apristas. Por ejemplo, el aliado estratégico del fujimorismo, Velázquez Quezquén, ayer ha declarado... El congresista Velázquez Quezquén ha declarado que los líderes de izquierda que promueven la vacancia están amenazando a la democracia. Entonces quiere decir que cuando él apoyó la vacancia también amenazó a la democracia. O sea, cuando él plantea vacancia no es amenaza a la democracia, pero cuando sus adversarios plantean la vacancia sí es amenaza a la democracia. Bueno, es la típica escopeta de dos cañones que siempre emplea el APRA. Vamos a ver qué rol jugará el día de la votación. Es decir, ¿tú no descartas que esos cinco votos finalmente vayan en abstención? No lo sé, no lo sé. No, no lo sé. Acción Popular también es una incógnita, por lo menos parcialmente. Alianza para el progreso. Algunos de esos... Bueno, Rosas ya se fue, de todas maneras. Y Villanueva, dicen que también en los últimos días... El Ríos me parece que se llama el que votó la vez pasada también a favor de la vacancia. El general Donaire se ausentó de esa votación. Bueno, pero en todo caso, como decía, el panorama en esta ocasión es mucho más complicado. Y de otro lado, aquellos que plantean o que sustentan la vacancia, ahora hay mayores elementos de juicio. Es decir, el argumento de la mentira, de la aparición de estas facturas. Oye, aparece una factura de un millón doscientos mil soles. ¿Quién no se acuerda que le han pagado un millón doscientos mil soles? O sea, sí hay elementos de juicio que, de otro lado, sostienen o avalan la acusación en esta oportunidad o el pedido de vacancia más sólidos que... Esta vez tú no te jugarías en una defensa de esa naturaleza. Yo creo que en la anterior oportunidad yo no me juzgué como defensor de Kuczynski. Yo lo que hice fue dar a conocer mis puntos de vista. Pero tuviste una presencia política y eso, digamos, llenó un vacío y funcionó como defensa de Kuczynski. Tú no ignorabas que esa era una consecuencia de lo que estabas haciendo. Pero, sobre todo, no pensé en ningún caso que esto había sido producto de un pacto político. Es decir, que el presidente Kuczynski había negociado políticamente con Kenji Fujimori... No solamente no te lo dijo, sino que ante una pregunta, no sobre lo de Kenji, sino sobre si había un indulto en marcha, él negó. Así es, telefónicamente. Entonces, insisto, no jugarías un rol similar al de la vez pasada. Y, de otro lado, la palabra del presidente Kuczynski ha quedado muy deteriorada. Y eso también lo reflejan las encuestas. Las encuestas han variado notoriamente en muchos aspectos. Hoy día, por ejemplo, el país está prácticamente dividido o empatado respecto a la opinión del indulto. A diferencia de lo que algún distraído consejero le dijo al presidente Kuczynski, que era beneficioso para él indultar a Fujimori, que con eso iban a acabar sus problemas. No solamente vemos que está en una situación mucho más complicada, sino que también el modo de pensar del ciudadano ha cambiado. Y eso se ve reflejado en las encuestas. ¿Cómo podría gobernar Kuczynski si es que salva este escódigo que parece que se le viene? Bueno, tendría que hacer una jugada muy audaz. Yo solo... No sobrevivir, gobernar. Gobernar, claro, porque para eso fue también elegido, ¿no? Para flotar, ¿no? Bueno, el único caso que recuerdo históricamente es el que aconteció bajo la administración del expresidente Manuel Prado. A fines de los 50, sí. Que llamó a un conocido opositor, Pedro Beltrán, que era su principal crítico en materia económica y también política en general. A través del diario de la prensa, claro. Exactamente. Y le entregó la presidencia del Consejo de Ministros a Beltrán. Porque ciertamente este gabinete de la reconciliación que preside la señora Araos, también lo reflejan las encuestas, no tiene ninguna credibilidad. Y ciertamente se requiere recobrar la confianza. Y que, si es que sobrevive a esta crisis el presidente, tendría que realizar alguna... La presidencia del Consejo de Ministros, bajo esa constitución, reunía más poderes que ahora. No, no era jefe de gobierno. No era jefe de gobierno. Porque ahora también es el vocero del gabinete. Es el coordinador del gabinete. Muchos poderes, en realidad, tú los conoces en carne propia. Así es. Entonces, ¿cómo podría ejercer ese gobierno? Porque en ese caso podría haber una especie de cohabitación política, que sin ser jefe de gobierno, como ha ocurrido en Francia con la constitución del 58, que recién hubo periodos cuando no tuvo mayoría parlamentaria el presidente, que cohabitó la derecha con el socialismo y viceversa. Y a quién te imaginas, porque me parece que has dejado claro que la actual presidenta del Consejo de Ministros no podría encabezar un gobierno de esa naturaleza. Bueno, creo que tiene ahora la señora Arauz graves problemas de credibilidad también, ¿no? Su rol ha quedado muy magullado después de todo el proceso del indulto a Fumori. Ya han dicho, no hay indulto en camino, claro. Ahora ha cuestionado al sistema interamericano. Ayer o antes de ayer ha criticado a la Comisión Interamericana. Sí, no la Corte, ¿no? Bueno, pero de alguna manera es una crítica en días, al poco tiempo, también criticó a la Corte. Entonces, creo que es un contexto sumamente complicado. Dicho sea de paso, una de las pocas vías que tendría el presidente para defender su investidura presidencial. Sería esa. Paradójicamente sería la Comisión Interamericana o la Corte o la OEA. Bueno, entonces, Mercedes Arauz, ¿no? ¿Quién sí? Ah, no lo sé. Pero, ¿alguna idea? Es bien difícil, ¿no? En tus horas de insomnio habrás pensado en alguien, sí. Felizmente en los últimos días. ¿Estás durmiendo bien? Estoy durmiendo mejor. Bueno, pero por la mañana, entonces, cuando te lo pierdes... Bueno, naturalmente tendría que ser un gabinete que en tiempos pasados se decía conversado con una figura que genere un consenso y fundamentalmente credibilidad, porque este gobierno carece, lamentablemente, de confianza. No solo de confianza ciudadana, sino de confianza en sus palabras. De credibilidad, claro. Claro, naturalmente. Pero, ok, esas son las características que tendría que reunir, pero se ve alto. ¿Te imaginas, por ejemplo, a Lourdes Flores en ese rol? No, parece que no. No, parece que no, ¿no? Sí. ¿Alguien que esté en el Congreso? Tendría que ser una... No creo necesariamente que en el Congreso una figura independiente, alguien con... Teníamos que rejuvenecer a Bedoya. Bueno, sería lo ideal, pero el maestro creo que este año... Este mes cumple 98 años. 98 años. Y es un partidario que la democracia... Claro, ¿no? Estás en pleno uso de sus facultades cognitivas. No, no, por eso digo, pero no, no, la energía que se requiere. Pero esa es la idea, una figura como él, ¿no? Sería ideal. Pero no se distingue. Bueno, habrá que buscarla. Tarea de los periodistas. ¿Tu amigo Mario Vargas Llosa crees que aceptaría un encargo de esa naturaleza? No, creo. Porque está entregado a otras actividades ya de lleno literarias o porque lo que ha ocurrido con el indulto, que a él lo ha disgustado singularmente porque había conversado sobre el particular y todo lo demás, niega esa posibilidad. Bueno, habría que hacerle la pregunta a él, pero yo creo que esa situación no... Pero ojo, cuando el presidente Paniagua ocupó la presidencia de manera interina, buscó una figura como Javier Pérez de Cuellar para ocupar la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, habría que buscar a algún peruano que lo haga. Si dice alguien como los que hemos mencionado ya estaría, digamos, a la vista, ya estaría señalado, ¿no? Sí, bueno, pero hay que ver, hay otra clase de personas que no necesariamente estén en el quehacer político que en una circunstancia como esta puedan cooperar o colaborar con la democracia nacional, ¿no? ¿Y esa persona pudiera, podría, crees tú, aquietar, digamos, los ánimos belicosos de Fuerza Popular? Ya, ya si, si en una circunstancia como esa, Fuerza Popular insiste con continuar con este obstruccionismo, creo que lo que es una amenaza para la democracia ya sería una realidad de una agrupación absolutamente antidemocrática que tiene en cuenta solamente sus intereses partidarios y los personales de su lideresa y no los del país, ¿no? Creo que esa sería una situación sumamente grave, ¿no? Finalmente, porque se nos va a botar el tiempo. ¿Cómo ves el rol de las dos izquierdas en esta nueva moción de vacancia y en esta circunstancia política? Bueno, creo que el sector de... Arana o Verónica. De Verónica Mendoza se había venido comportando de una manera desde las elecciones, porque creo que hay que reconocer, entre otras cosas, que Kuchinsky tampoco... Que Keiko Fujimori no salió por el voto, ese pequeño voto de la izquierda que apoyó a Kuchinsky. Pero en esta ocasión creo que son más las razones de carácter político que jurídicas o constitucionales que está empleando para... Nuevo Perú. Y... Frente Amplio. Está en la nada nula, creo, hace tiempo, ¿no? Y, en consecuencia, esto es solamente un pulseo por la... Es una raya más al tigre, creo. Ajá. Sí. Bien. Muchas gracias a Pedro Cateriano. Y nosotros nos vemos mañana aquí en 16 a 9. Buenos días.